Los contextos en nuestro país nos están orillando también a pensar en otras formas de desarrollo económico y uno de ellos es la economía naranja, aquella que permite a los pueblos ser parte de las mismas a través del turismo. Para este tema hemos invitado a Iber Flores, que es viceministro de turismo, una persona que nos va a explicar en qué contexto estamos sobre este tema. Querido hermano, buen día. Bienvenido al Taipi. Hola Freddy, muy buenos días. Permíteme saludar a la linda audiencia que nos sintoniza a estas horas de la mañana. Reciban un cordial y sincero saludo al nombre del gobierno del pueblo, Luchidavid. Querido hermano, ¿cómo tenemos que comprender el turismo en la actual situación? Bien, la industria sin chimeneas, como decías, la economía naranja y muchos otros términos se hacen referencia. Este sector tan estratégico y bueno, ha sido olvidado por muchos gobiernos, sin duda alguna. Bolivia tranquilamente podía vivir del turismo, pero ha sido un descuido porque nosotros ya tenemos 87 años de institucionalización. Hemos nacido como una dirección de turismo dependiente del Ministerio de Prensa. Y bueno, hemos ido pasando a distintos ministerios y centros de actores, entonces claramente nos podemos dar cuenta de que no ha habido un horizonte para el turismo en Bolivia. Y bueno, es por eso que nuestro gobierno, el hermano presidente Luis Arce y David Choquehuanca, justamente están haciendo mucho énfasis en la reactivación y en la promoción del turismo. Desde muchos enfoques, ¿no? Por modalidades de turismo, aquellos municipios que ya tienen esa vocación turística, aquellos lugares, destinos también que están emergiendo en turismo. ¿Cuánto representa eso, querido hermano, en dinero? ¿Cuál es el movimiento que Bolivia genera respecto al turismo? A ver, la gestión pasada, 2023, hemos registrado un movimiento económico de 875 millones de dólares, producto del flujo del turismo receptivo, ¿no? Bueno, entonces hemos recibido un millón de visitantes, ¿no? Nuestra mejor época en Bolivia ha sido el año 2019, donde hemos registrado más de 1.2 millones de visitantes. Y bueno, son cifras pre-pandemia, ¿no? La producción para la gestión 2024 es superar esta cifra, es decir, Bolivia tendría que superar la cifra del flujo del turismo receptivo más alta que ha tenido, ¿no? Esa es la meta para este año. ¿En qué sector del turismo hay que potencializarlo más para que tengamos un turismo, entre comillas, de alto nivel? Hay que atacar mucho al tema de la calidad y la seguridad de nuestra oferta turística, ¿no? Es muy importante que nuestros destinos, nuestros mismos operadores de turismo, hablamos de guías, agencias de viaje, operadores de turismo, sector gastronómico, hotelero, brinden servicios de calidad, ¿no? A nuestros visitantes extranjeros, también nacionales. Es una de las falencias que tenemos en uno de nuestros primeros destinos principales, icónicos de Bolivia y de Sudamérica, que es el Salar de Uyuni. Sin embargo, ahora estamos ingresando con el tema de sensibilización, sensibilización, capacitación en nuestra gente que está allí. Estamos ingresando en diferentes municipios a través de un programa PEDUL. Justamente ahora se están yendo al Perú a capacitarse, parte del gobierno municipal, más los emprendimientos privados, una delegación importante. Entonces, de igual manera, estamos ingresando con tema de inversión en infraestructuras turísticas en Salar de Uyuni, ¿no? Es un plan grande que se está desarrollando como un primer enfoque, digamos, a ese destino que es principal. Y en este contexto que me indicas de la mejora de los servicios, el turismo efectivamente es una alternativa real para las comunidades, pero también para los emprendedores que están en el rubro de generar nuevos ingresos y así también dinamizar la economía. Así es, mencionabas a las comunidades. Bueno, Bolivia es el mejor destino cultural y natural del mundo. Vale decir que nuestros mejores destinos de Bolivia no se encuentran en las ciudades, se encuentran en las provincias, en las comunidades. Y bueno, eso hace decir que nuestras comunidades tienen un papel fundamental en el desarrollo del turismo y, bueno, estamos trabajando en el turismo comunitario y en los emprendimientos de base comunitaria, que es una cosa muy distinta al turismo comunitario, ¿no? Entonces, de la misma manera estamos trabajando con esos emprendimientos como son en Zajama, tenemos también los Uruchipayas, en Oruro. Son emprendimientos en los que las autoridades originarias juegan el papel como el gerente general, hablando de esta manera. Por ejemplo, hablando de las áreas de las provincias, ya sabemos que el viceministerio de turismo está apoyando también, por ejemplo, el Irupanapente, que se va a desarrollar en estos días. Así es, Irupanapente, los hermanos afros están presentes justamente este 12, 13 y 14 de julio en el municipio de Irupana, en coordinación con nuestro hermano Alcalde también, se está haciendo el lanzamiento oficial de la séptima versión de Irupanapente, un evento único, auténtico, porque puedes volar los cielos de Irupana durante el día, durante la noche, vestido también de personaje icónico, si quieres puedes vestirte de un cóndor, de un oso, y bueno, son eventos que la población boliviana lo puede realizar sin ninguna experiencia, para que ustedes puedan volar por los cielos simplemente necesitan tener la predisposición nada más. Me indican que también van a llegar otros pilotos, vamos a llamarle así, de otros países, ¿no? Sí, nuestros pilotos nacionales son certificados, tienen esa experiencia, esa calidad también que brindan a nuestros turistas, y evidentemente también van a llegar pilotos de otros países, ¿no? Es un evento muy importante, son tres días, donde van a volar de día y de noche, y cuando tú llegas al punto de llegada, allá abajo en la cancha, la SAIA está recibiendo TEC, también con esa particularidad única que tenemos, ¿no? Y el Viceministerio de Turismo, a veces piensa la gente, no, eso es del pueblo, ellos lo han organizado, pero ¿cómo ha trabajado el Viceministerio de Turismo para también coadyuvar y coordinar esta actividad? Bien, nosotros desde el Viceministerio de Turismo, a la cabeza nuestro hermano ministro Néstor Huanca, porque dependemos del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, trabajamos en la promoción y difusión de nuestros destinos, de nuestras ofertas turísticas, ¿no? Es por eso que estamos presentes en La Paz Expone, desde este jueves 4 de julio hasta este domingo 14 de julio, mostrando al público, sensibilizando y compartiendo las tareas que realiza el Viceministerio de Turismo en el día a día, en temas de registro de operadores, en temas de promoción, en temas de no caer en estafas, por ejemplo, hay agencias que brindan paquetes a Disney World, 15 años en Dubái más Israel, con un precio bastante tactivo, y lamentablemente mucha gente cae en esas estafas, y nosotros justamente prevenimos ese tipo de estafas, a través del registro y el establecimiento formal de nuestros operadores turísticos. Toda una tarea de gestión pública, gracias querido Gilata Iber, para irse dando la entrevista, por favor, invitaremos a nuestros hermanos y hermanas del país, y también de otros países, a que sean parte del Irupana Pente. Sí, hacemos la invitación pública una vez más, a todos nuestros hermanos y hermanas bolivianas, que pasen tiempo con la familia, con los amigos, con los seres queridos, y puedan llegar hasta el municipio de Irupana, es un municipio que tiene todas las infraestructuras y con cualidades básicas que ofrece un destino, como ser hospedaje, gastronomía, van a también estar nuestros operadores de turismo, agencias de viaje, y van a poder visitar distintos destinos que Irupana y los municipios alrededor también ofrecen. Esto hace que nuestra economía del sector se dinamice bastante, y bueno, es una cadena amplia, desde el transporte turístico, nuestros hermanos guías, nuestras hermanas agencias, el sector hotelero, y bueno, todos se mueven por esta actividad. Entonces, ese tipo de eventos lo pueden encontrar en nuestra página web del Viceministro de Turismo. Toda la oferta que tenemos en esta vacación de invierno a nivel nacional, organizada por distintos municipios, también comunidades a nivel nacional, el país de Bolivia es demasiado bello para no poder recorrer la tanta diversidad en oferta turística que tenemos, simplemente es necesario, se casar un poquito, yo les invito a conocer una nueva cultura, una nueva gastronomía, un nuevo plato, en estas vacaciones de invierno. Gracias, gracias al Viceministro por estar aquí en el Taipi, sabemos de las diferentes actividades que se están apoyando también desde nuestras autoridades. Es necesario nomás la coordinación entre lo comunitario, lo público, lo privado, en esa dinámica que va a fortalecer nuestro pueblo, nuestra economía, y eso también hay que visibilizar. Que sea un turismo consciente, un turismo responsable. Nos vamos. Es un turismo de respeto hacia la Pachamama, hacia la vida. Allá, allá. Allá, allá, acá está bien. Todos somos zorroiqueños, trayendo lindas sonadas, decida, güey. Licencia, mapi, y mani malco a Chachila. Por lo de la luz.